Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Oscar Cate Evangelista nació con un nuevo año y una nueva década. Llegó al mundo en salto un primero de enero de 1950, como partiendo a la mitad del siglo XX. Sus padres se llamaron Alicia Rocha y Mateo Evangelista. Él, comerciante en el rubro frigorífico de pollos, ella, como la tradición histórica lo marcaba, era ama de casa. Junto a sus hermanas, Liliana y Susana, Oscar vivió en la casa paterna de Alvear 189 hasta los 20 años. Hizo el jardín de infantes en el número 1, la escuela primaria en la número 2 y el secundario en el San Martín. Con el paso del tiempo y después de 9 años de noviazgo, se casó en Barcelona con su compañera, María Cristina Magnanego. Sus hijas son las otras dos Marías que completan la trilogía, Inés y Soledad. En su paso por esta vida sembró y cosechó amigos, los del alma y los de la vida, aunque según sus propias palabras, prefería nombrar a los que me dejaron muy tempranamente y siempre extraño. Entre otros, Toto Ceniza, el Pato Vilela, el Negro Malagamba, Roberto Malagamba, Coco Galeano y Lito Torres. A continuación invitamos a descubrir la placa que lleva el nombre del Centro Cultural Municipal, al Intendente Ricardo Alessandro, a su compañera Cristina Magnanego, a sus hijas Inés y Soledad, al Secretario General Camilo Alessandro, al Director de la Escuela de Música Andrés Hirschhorn y al Director de Cultura César Larrude. Buenas tardes a todas y a todos. La miro a Cristina porque allá por sexto grado, aunque parezca mentira, que estuvimos juntos con Susana Mañezco de maestra, ella ahí empezó a noviar con catatrepa. Y bueno, toda una vida acompañándolo hasta que pasó lo que pasó. Pero decirles muy poco porque me gustaría que hablen amigos del alma, de él como Cacho Zapata y Miguel Pagón. Decirles que Cata era una persona maravillosa, solidario, digno, honesto, humano. Y tengo que decir sinceramente que me acompañó siempre. Me acompañó siempre en las malas y en las buenas. ¿Qué puedo decir de él? Comimos un último asado en la Casa Nueva de él y recordábamos esos viejos tiempos en que estuvo en los mejores lugares y estuvo en el podio siempre. Así que agradecerles, se hace un acto de justicia acá, un acto de justicia en este casino que se hizo por allá por el 39, pero hoy tiene su nombre, tiene el nombre que se merece, de Cata Evangelista, Oscar Cata Evangelista. Gracias. Hay mucho para decir, hay mucho. Por eso les digo, no me quiero emocionar demasiado, pero fue amigo de los amigos. Él ahí recuerda, recién recordaba ahí a Toto, Chilla Ceniza, a Mario y a Roberto Malagamba y a algunos más, a Coco Galeano, a toda la gente que frecuentaba. Y fuimos mucho los que los acompañamos y fuimos mucho los que nos sentimos. Los sentimos un montón, porque tenía para dar mucho más de lo que dio. Pero bueno, la vida es así, se hace un acto de justicia y el casino municipal de Salto tiene el nombre de Oscar Cata Evangelista. Gracias a ustedes por venir y nosotros estamos contentos. Invitamos a Miguel Pavón, Cacho Zapata, si lo quiere acompañar. Buenas tardes, lo mío no es hablar, me emociono más que el cura. Yo solamente para seguir con lo que era Cata, bueno, todos lo conocían, su bondad. El gran hombre que era, voy a contar una anécdota porque no me sale otra cosa. Cuando me llega el momento de irme a Buenos Aires a bailar, yo estaba trabajando con él, teníamos, teníamos, teníamos porque lo sentía mío también en el Teatro Roma. Y él a las tardes armaba el equipo y se ponía a cantar. Entonces yo iba, y se ponía a cantar justo una canción de su gran amigo Rafael Amor, Corazón Libre. Y yo sentado en la mitad del Teatro Roma, solo, tomando mate, yo encantando. Hay una parte que dice de la canción, vivir no es estar vivo, vivir es otra cosa. Y en ese momento me paré, me voy hasta el escenario y le digo, pará. Y él seguía cantando y me decía, qué querés, pará. Me voy. Bueno, me dice, no, pará, le digo, me voy. Me voy a Buenos Aires. ¿Cuándo? Pero me voy a vivir, le digo. Paró de cantar. Me dice, ¿qué me decís? Me voy a vivir a Buenos Aires. Me ofrecieron ir a bailar a Buenos Aires. Dejó todo y se pone el mati. Y salimos, la vez se corta porque tiene más cosas. Salimos en la BREC 18, cremita que tenía, y hasta acá, al balneario, no me habló. Me dice, ¿estás seguro? Sí, le digo, ya lo decidí. Digo, ya rechacé tres veces el ofrecimiento. Le digo, una más no puedo. Dice, bueno, te voy a hablar de tres maneras. Y acá es donde se pinta cata de cuerpo entero. Me dice, te voy a hablar como patrón. Te pido, por favor, que te quedes, porque sos mi mano derecha. Si querés, aumento lo hablamos. Le digo, no, no se trata de plata. Dice, hay proyectos, sí, había otro proyecto. Estaba el Cine Cervantes, teníamos otro proyecto ahí. Dice, te pongo de socio. No, no, le digo, cata, es otra cosa. Siguió pensando, me dice, la segunda. Dice, te voy a hablar como padre. Dice, si te decidís a ir, cuidate, Buenos Aires es bravo. Más que nada la noche, para los artistas. Tené mucho cuidado. No es fácil. Es muy difícil. Tentaciones de todos lados. Y la tercera, como artista. Andrés, en los bolsos que te llevo, Buenos Aires. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y desde ya, muy contento de compartir este reconocimiento del querido Cata, al gran Cata, embajador de nuestra ciudad, a través de la música y el canto, el canto popular, el folclore. La verdad que una persona, para mí, entrañable, un amigo de los amigos, ya lo dijeron, y una persona muy predispuesta, y en lo personal, muy generoso. Muy generoso. Lo voy a recalcar. En lo personal, muy generoso, porque conocí muchas de sus amistades, y a su familia, que él me dejó entrar a esa casa maravillosa, en la cual compartíamos esos asados, que todos están hablando y van a hablar. Y agradecerles a las personas que estuvieron a cargo de todo esto, para hacerlo posible, tanto a Camilo, como a César Larudi, como a Nero Pagón. Nada más. Nada más. Buenas tardes.